Pues muy buena, empezamos con la segunda parte Si no habéis visto la primera, os la dejo aquí en una tarjetilla Esta segunda parte, bueno, la primera he contado historias de por aquí y tal Desde hace 1990 hasta actualmente 2022 13 de abril de 2022 creo que hoy, en miércoles Semana Santa, a mí la Semana Santa no me gusta Y bueno, pues hoy digo, hoy sí o sí vengo a probar la IZ Pensaba que incluso estaría el campo más mojado, ayer llovió bastante Pero bueno, está el campo seco, en Málaga es que el campo es una mierda Total, que como estoy de prueba, pues he venido aquí, que estoy cerca de casa Ya habrá tiempo de ir a algún circuito y tal, ¿no? Así que vamos a probar la IZ a ver qué tal va, ¿no? De momento las sensaciones, pues, parecen buenas Pues de momento las sensaciones, digo, parecen buenas Estoy estrenando neumáticos Que son unos Brickton XX... Medidas 100, 90, 19, a mí me gusta esta medida estrechita para la 125, no me gusta el 110 ¿Y cuál era? Los X30 Y delante, también Brickton ¿Lo veis? Pero son en medida 80, 100, 21 Los X20, o sea, estos delante son más blanditos que el trasero Que el trasero en medio, no es duro En medio, el delantero es blando ¿Qué más estoy estrenando? Bueno, estos puños también los estoy estrenando Anteriormente llevaba unos que eran completos con esta forma que hay aquí Estos son, pues, mitad y mitad que personalmente me gustan más, ¿no? ¿Qué más estoy estrenando? Este guardabarros delantero Correspondiente a aquella época Si habéis visto vídeos míos haciendo motocross después de la restauración de esta moto En 2012 que la restauré En principio de 2013 Le puse un guardabarros de IZF de aquella época Pero nunca llegó a convencerme Entonces, pues, le he buscado el que corresponde a aquella época También los cubrehorquillas Los llevaba azules, me gustan más y en negros, ¿no? Y, ¿qué más? La tapa del embrague, pues, le he dado un poco de brillo Ya la tenía pulida de antes Pero le he sacado más brillo todavía Hay gente que no le gustan estas cosas brillantes Pero, bueno El ProCircuit, pues, quedaría más guay el Works Pero un coñazo luego Que si se osida, que si la historia Esto ya, ni se osida ni nada Aquí, pues, se le da un poquito abrillantado el Mercadona Y listo Por aquí, silencioso ProCircuit Que por aquí, como no la he subido de vuelta ni nada Pues lo veis, estamos un poquito manchados de aceite Pero, bueno, no pasa nada Un, dos tiempos Ya habrá tiempo de apretarle Y que eso no se manche nada La brida en los radios Importante ¿Lo veis? Brida en los radios ¿Qué más? Bueno, pues ahí traigo alguna herramienta Por si tengo que regular la postura del manillar Y de los mandos Le he traído una llave 8 Y una llave 10 Hexagonal También he traído una bujía Y una llave de bujía por si las moscas Pero no creo porque esa bujía es nueva El grifo de gasolina también es nuevo El macarrón este es nuevo Alguna pieza interna del carburador Es nueva Así que ¿Qué más contaros? ¿Por qué? ¿Por qué no llevo adhesivo? Porque a algunos de vosotros parece que os patrocina Monster Os patrocina tal marca Pues a mí Me patrocina Bultaco Una marca que si no la conocéis Era el número uno en moto de campo en el año 80 Cerró en el 82 Y bueno, lo llevo ahí pues porque soy bultaquista Ya está No me patrocina nadie Por eso no llevo ni una pegatina El manillar que yo llevo Es un Twingo al 999 Es la versión macra Y bueno, pues me gustan los manillares bajitos Llevo las torretas giradas a 180 grados Por lo que el manillar está más pegado hacia mí Y además un poquito lo veis Así hacia atrás un pelín Muy poquito Me gustan los manillares así Por eso la Dominator lleva el manillar de serie Me gustan las puntitas así un poquito cerradas Un poquito vieja escuela Voy cómodo así, no con esos manillas tan altos que llevaron a la gente Las puntas hacia arriba No me gustan Y aparte no voy cómodo con eso Además es antiestético Bueno El Casio F91W Son las 6 y 10 de la tarde Voy a poner las gafas Vamos a arrancar el bicho, ¿no? Por cierto Las suspensiones Sabéis que antes también ya había aquí pegatina de preparador Pegatina de preparador Se hicieron en aquella época Final de 2000 Joder Se hicieron en final de 2012 Desde entonces no se han tocado No pierden aceite Me toco la cabeza Por no tocar la madera De momento van a seguir así Ya habrá tiempo de volver A mandársela a alguien Pero como no me patrocina nadie Pues si alguien me ve aquí la pegatina A no ser Que se enrolle con el precio O lo que sea O algo O algo Pues las pegatinas las quitaré Porque es que no me patrocina nadie Ya está Yo lo veo así Hay gente que le gusta tener pegatinas Hasta debajo del guardabarro A mí lo contrario Tengo esta Pues porque no hay más remedio Y el logo ya baja Pues porque no hay más remedio ¿No? Así que Bueno Y los logos de las equipaciones Pues porque no hay más remedio El casco De las botas Tal Bueno Por cierto Pantalones de 2002 Como nuevo Camiseta De algodón All school Jajaja Todas esas maricolas De las equipaciones Que se llevan ahora Que son papel de fumar Son una mierda Bueno Arrancamos la IZ Y ya está Bueno Pues 6.20 He estado una y menos Y me acordaba ya lo duro que es el motocross Quien diga que el motocross no es un deporte Toma Jajaja Y como ya me estaba motivando Estoy haciendo aquí un circuitillo que me he inventado Aprovechando unos penaltes antiguos Como me estaba motivando Digo Voy a grabar lo que estoy haciendo Y ahora le pongo la cámara en el pecho Y así si he ido la hostia ya motivándome Que será una hostia muy tranquilita Al menos la grabo Me quito las gafas Y por cierto Hablando del tema COVID Cada vez que me he quitado una mascarilla así hacia delante Me acordaba cuando me quitaba la gafa de motocross Hijos de puta esto del COVID Bueno Otra cosa que tiene la moto nueva Y no he comentado Son las láminas de carbono Las que lleva originales Estaban ya abiertas Le costaba un poquito arrancar en frío Y ahora habéis visto como arranca en frío Bueno en este vídeo no En el otro cuando lo he arrancado allí al segundo patillazo Tiene el motor hecho hace mucho tiempo Pero tiene muy poco uso Así que de hecho los nuevos atijos que cambié Estaban nuevos Simplemente que tenían ya mucho tiempo 10 años Y lo he cambiado por tiempo No por desgaste Así que las láminas van nuevas Y además las láminas de carbono que he puesto Son más finitas que las originales Por lo que la respuesta del motor Es más Se acentúa más Y bueno Por las láminas finas Hace que el motor suba de vuelta un poquito más Aunque se pierde un poquito en altos Pero vaya Da igual Esto sigue siendo un pepino Voy a grabar lo que he estado haciendo Pero pues repito Es un circuitillo Que me he inventado A veces no hace falta Irse a un circuito enorme y tal Os podéis inventar vuestro círculo Y vuestro ocho Es donde se ha aprendido toda la vida Voy a ir al fondo un peralte Y aquí que me he estado haciendo yo Este entre comillas curva Y ya como estaba motivando demasiado Fijaos aquí como he estado barriendo Digo Antes de caerme Por lo menos voy a contarlo Por cierto Me iba a pensar yo Que se me iba a olvidar esto De ir con las botas El tacto Del acelerador y embrague Frenos Pero parece que no se me ha olvidado Bueno Esa curva que he grabado antes Hacia la izquierda Tomo este peralte para allá Salgo Tomo esa curva izquierda Vengo por aquí Y Clavo aquí Y con esto Con una Roderilla Que había por ahí Digo pues la vuelvo a abrir Por allí también hay más Y bajada Y trialera Y historia Pero tampoco quiero yo desmadrarme mucho ¿Veis? Aquí clavo Por aquí Y ahora Pues Lo veis como he abierto esto ¿No? De pasar nada Diez veces Y aquí una rectita De diez metros Y conectamos con otro peralte Ahí antiguo Que también he vuelto a abrir Por cierto Cuando hacía vídeos de motocross anteriormente No lo hacía como ahora Que hago motovlogs Que está de moda ahora No se habla Cuando estaba montando motos Así que los vídeos de motocross ahora Pues serán más o menos Más o menos así ¿No? Cuando esté solo Pues grabaré así Si me graba alguien Pues grabaré mirando a cámara ¿Veis? Por donde vengo De pie Aquí me siento En fin Lo de siempre Clavo la moto Y veis como está este peralte Pues eso Ahí clavando Voy a quitar esto Que no me gusta un pelo Ah, pensaba que era metal Bueno ¿Veis como está? Voy a caer Aquí A clavar Esto es arena con piedra O piedra con arena Mejor dicho Una mierda Pero bueno Para echar aquí el ratillo Que es lo que yo quiero esta tarde Me vale Voy para allá Curva por aquí abajo Este peralte Y ahora nos vamos a este Pues veis Venimos desde ahí Muy chiquitito Como estáis viendo En treinta metros cuadrados Pues esto Tomamos este peralte Volvemos a aquel árbol Curva izquierda Volvemos por aquí Curva derecha Curva derecha Curva izquierda Perdón Los paquetis boloñesas de hoy No es Y estáis viendo Así que ya que os he contado esto Con la GoPro se verá guapo Así Ya que os he contado esto Y aquí está el peto Que realmente hoy Pues tampoco No pasa nada Si no lo llevo Y Me pongo la GoPro En el pecho Con el arnés Y vamos a grabar esto Un poquito Este campillo Lo veis Si venís y pasáis Por ahí con la autovía Cuando paséis El puente que hay allí Que he dejado el coche Allí cerca Lo veis este campillo Aquí al lado de la autovía En fin Vamos a montarnos De nuevo la IZ Que por cierto Es como tiene el silencio Se habrá manchado más de aceite Pues porque es que apenas Sube de vuelta Apenas la válvula de escape Le da tiempo a abrir Ahí lo veis Algunos comentarán Es que lleva mucho aceite Tal cual A ver Un dos tiempos Gasolina con aceite Tiene que manchar algo Sí o sí Yo lo llevo Entre el uno y medio Y el uno coma ocho De Motul 800 Factory Line Es un aceite muy bueno Y bueno pues Si mancha un poquito Es que es normal Aquí apenas le da tiempo A abrir la válvula de escape Ya está Igual que Tirará por el sobrante Que hay aquí ¿Lo veis? Como está manchando ahí Bueno pues No pasa nada Ya habrá tiempo Darle taponazo Y que limpie todo bien GoPro al pecho Pues eso Le pongo el casco Siempre casco Es imposible Con anilla de doble De cerradura Porque los mitros Micrométricos Son baratos Y dale Espera Y toda la historia Ya sabéis lo que pasa Y si no me seguís en Instagram Ya lo sabéis Arroba Nacho Acabese uno Hostia Le pongo los guantes Que yo siempre digo Lo decía con la Dominator Siempre le pongo el primero Por cierto Hablando de Dominator Que ya era ágil De por sí En campo Esto es Una bicicleta Literalmente Esto es una bicicleta Lo tiras donde quieras Es que hace mucho tiempo Que no rodaba con ella Es de 2017 Así que fijaos Estrechita Ligera En fin Demasiado El motor La respuesta Totalmente distinto Cuando el motor De la Dominator Se terminaba Este ya Este empieza O sea que Fijaos Dos tiempos Cuatro tiempos Un cilindro Por aire Por agua Total Gafas puestas No la he puesto bien Ahora Vamos a arrancar el bicho He quitado el triángulo El triángulo me lo traigo Para no apoyar con el puño en el árbol Que al final es un rollo ¿Tiene marcha metida? Sí Punto muerto Vale Chete Buena chete La primera Me cago la leche Vosotros podéis reiros Nada tiene marcha Todavía no he ganado La sensibilidad total Con las botas Ahora Quien nunca haya puesto Se haya puesto botas De estas Los primeros días Se va a enterar Abro la gasolina Que yo siempre la cierro Cuando tiene grifo de gasolina Y bueno Arrancara o no arrancara Está abierta la gasolina El choque obviamente Ya no hace falta Esto está ya calentito ¡Vamos! Vamos a empezar De ahí para acá Y hacemos esto ¡Ralentino! ¡Vamos! ¡Nomato! ¡Está en terreno fatal! ¡Fatay! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Yo creo que lo he hecho peor ahora grabando que antes sin grabar. ¡Joder! Mi gasolina ha cerrado. La sensibilidad que se coge en estas motos, con el acelerador, los frenos tan directos, las ruedas finitas, el terreno que desliza... Eso, por mucho que ruede en asfalto, nunca lo tendrás. Así que bueno, vamos a ir rodando, vamos por ahí, por ahí para abajo, vamos aquella zona. Perfecto. Que sale volando. Eh... Voy a aquella zona, y bueno, un vueltecito por aquí. Tampoco tengo más que grabar hoy en este vídeo. Las suspensiones ni siquiera han hecho tope. Aún así luego quitaremos el aire cuando llegue el revolte. ¡Ah! Padre grifo. Tiene una marcha metida, pero cogemos embrague. ¡Ah! 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 No vean, la verdad es que... ¡Oh! Cuando vaya un circuito y he durado una vuelta. Lo malo de este terreno con piedra así, porque es piedra pizarra de esas muy finitas, que los tacos, como rueden mucho por aquí, es que te los comes. Y más estas ruedas que... Bueno, la delantera es blanda, la trasera media. Así que bueno, me he quitado el casco, me voy a poner el peto de nuevo, seguiré por aquí rodando. Ahora hay dos con motos de enduro por ahí abajo. La verdad que increíble lo que han evolucionado los motores de enduro, incluso de dos tiempos, los progresivos que son. Me acuerdo cuando yo era pequeño, que veía unas dos y medio de dos tiempos, subiendo un cortafuego o lo que sea, y como el tío no fuese a machete, más aún con unos 125, no subía, ¿eh? Hoy en día son súper progresivos. Total, me voy a poner el peto y sigo rodando, hasta aquí va a llegar este vídeo. Parece que la IZ, pues, va bien. No tiene fuga ni nada. La única fuga, pues, la de la válvula escape, que eso es normal. Y ya está, pulgar en alto. Así que, bueno, si os gusta el vídeo, mi cuenta de Instagram la estáis viendo aquí, tapándome, arroba nachocabs1, que también os puedo mirar el peto si se ve. Y, nada, 13 de abril de 2022, miércoles, 7 menos cuarto de la tarde, con el Mediterráneo allí de fondo, Miraflores, Piranes de San Antón, allí, el monte de San Antón, las Zetas de Málaga. Poco más que contaros, de eso voy a tratar el vídeo, probando la IZ bien. Espero que podáis ir a algún circuito, aunque sea el Viso, o aquí a Vélez. No voy a ir circuitos por ahí muy lejos, pero, paso por aquí el Viso, Vélez, y ya está. Eh, nada, aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo, abajo a la derecha el botoncito, para suscribiros al canal si queréis. Como siempre, pulgar en alto. Y esto... Ah, la 125 no anda, la 125 se quedan cortas, quien diga eso, no hacerle caso directamente. Esto es un avión, quien diga que no anda, no tiene ni idea de motocross. Venga, pulgar en alto, un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡ברrn saludo!